Pasó en China, España, Italia, Nueva York y ahora también en la Argentina. Convivir 24-7 en pareja debido a la cuarentena que impone la pandemia del coronavirus generó una ola de divorcios, un fenómeno que se disparó al ritmo del aislamiento social. Convivir todo el tiempo en un espacio reducido bajo el tobogán emocional de la pandemia y la amenaza de los problemas económicos debido al freno laboral que nos impone la cuarentena por la pandemia está siendo el punto de quiebre para muchas parejas. En Nueva York, por ejemplo, las líneas telefónicas que atienden consultas de divorcios no dan abasto y se espera una avalancha de presentaciones una vez que los tribunales vuelvan a abrir. Los cónyuges no pueden ir a ningún lado a desahogarse para reducir el conflicto. Esa era una de las válvulas de escape más importantes para preservar los matrimonios cuando no había aislamiento social. En la Argentina, solamente en la Argentina, los divorcios aumentaron un 30% durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!